2 2 2 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 17 19 19 20 20 20 20 21 20 20 20 20 21 21 22 22 23 25 25 28 Terminó todo, ¿no? ¡Vámonos!